Sufre dolores musculares o articulares tan intensos que hasta las actividades cotidianas más sencillas se convierten en un reto ponerse los zapatos, subir escaleras, llevar bolsas del supermercado o incluso cepillarse los dientes se convierten en tareas difíciles entiendo lo insoportable que es vivir con dolor constante y por eso estoy aquí para presentar Duoflex un producto que, promete ser la solución a todos estos problemas Duoflex es una fórmula innovadora compuesta por propiedades analgésicas y antiinflamatorias que al entrar en contacto con la zona afectada proporciona un alivio inmediato del dolor muscular y articular permitiéndote realizar cualquier movimiento sin ninguna molestia y hablando de moverse sin ninguna molestia sé que ni siquiera recuerdas la última vez que te ocurrió verdad el dolor te hace llevar una vida limitada mermando tu calidad de vida e incluso tu sueno es terrible cuando la hora de dormir pasa de ser un momento relajante a una prueba de contorsionismo para averiguar qué postura duele menos pero la buena noticia es que Duoflex es la solución a todo esto utilizando la energía del movimiento el dolor desaparece y tu movilidad vuelve rápidamente imagine una vida sin limitaciones ya no sentirás dolor al moverte volverás a dormir bien podrás ponerte en cuclillas o subir escaleras sin miedo a que te duelan las rodillas imagina poder hacer todas las cosas que te gustan sin tener que preocuparte por el dolor podrás saltar bailar practicar su deporte favorito jugar con sus nietos todo ello sin sentir ningún dolor ni molestia parece un sueno verdad pero es la realidad para los que utilizan duoflex diario pero cuidado por ser un producto altamente exclusivo duoflex original no se venden farmacias o tiendas como mercado libre o walmart duoflex solo seías oficial en la descripción de este vídeo al hacer clic en el enlace serás redirigido a la página web oficial y podrás realizar tu pedido solo tienes que rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir si no contestas a la llamada tu pedido no se realizará por tanto esté atento y cuando suene el teléfono conteste el pedido llegará a tu casa en unos días y sólo pagarás cuando lo recibas si no estás acostumbrado a comprar por internet y sientes cierta inseguridad al respecto debes saber que es un proceso extremadamente seguro no tienes de qué preocuparte para aumentar aún más tu seguridad duoflex te ofrece una garantía de devolución de 360 y 5 días si no le gusta el producto por cualquier motivo puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia para obtener un reembolso completo no deje que el dolor controle su vida pruebe mucho energía ahora y empiece a disfrutar de una vida libre de dolor y limitaciones ة casi 2 y y Gracias por ver el video.